Mi vida transcurría Y yo fui creciendo con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser el camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta ¡Salvaje! ¡Salvaje! Las fuerzas de la vida me estaban encerrando en mi guarida En este personaje que fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser el camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta ¡Aquí vuelvo otra vez! César Flores ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Moreno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Moreno! ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Moreno! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina